...de platicar con ustedes, de explicarles cuál es el proyecto que traigo el próximo gobierno. Y bueno, específicamente el tema de la seguridad, es uno de los temas que creo que más preocupan y ocupan a todos. Es uno de los temas que obviamente genera desesperación económica, que genera que las situaciones no lleguen. Es uno de los temas que tenemos que atender en el que es urgente. Solo para hacer un pequeño diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando llega este gobierno, pues la policía tenía una grave infiltración de la delincuencia, la realidad. Lo primero que se tenía que hacer era depurar a la policía. Se tuvieron que despedir a más de 1.500 elementos, en los cuales había indicios que tenían relación con la delincuencia organizada. Y esto obviamente fue un tema complicado, porque de por sí tenemos pocos policías. El haber indicado 1.500, pues nos deja en una condición vulnerada. Solamente hay 5.000 policías estatales. Los mandos que se digan, porque eso es el barco de Arturo Berlódez, está en la cárcel. Y 40 de esos mandos medios también lo están por prímenes de lesa humanidad. Literalmente trabajaba para la delincuencia organizada. Pues lo primero que tenía que hacer este gobierno era eso, era depurar a la policía. ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Ingenierar tecnología. Poco a poco se está recuperando la infraestructura en materia de seguridad. Se están rehabilitando los edificios, se han comprado equipos, se está imprimiendo tecnología. El tema, por ejemplo, de las cámaras de vida y vigilancia, casi 7.000 cámaras ante el Estado. Poco a poco se empieza a reconstruir lo que es la institución de seguridad pública. Y ese es el gran problema que tiene la corrupción. La corrupción, la principal consecuencia que tiene es precisamente que destruye a las instituciones. Si le digan a la corrupción, pues la institución de la policía estatal se destruyó, se robaron, ahí está comprobado, más de 1.550 millones de pesos que iban directamente a la seguridad se los robaron. Y eso obviamente generó que poco a poco hubiera una falla sistémica en lo que es el servicio de seguridad pública. Y lo más grave de todo es la punta de fracción que había en la misma, la corrupción que había en la propia policía y en las bandas de la violencia organizada. Entonces lo que está haciendo este gobierno, y eso es lo que hay que darles seguimiento, en primer lugar creo que hay que cambiar de manera radical el modelo de combate a la violencia. Actualmente hay 212 policías municipales, no necesito 212 porque son 23 municipios que no tienen policía. Los más importantes del Estado, Galapagos, Benacturgo y Guerrero, no tienen policía. Y solamente hay la policía estatal. Entre los dos modelos, las portes municipales y la policía estatal, solamente hay 10.000 policías. Desde ahí estamos mal, requerimos 15.000 policías para atender las necesidades de la población según los requerimientos del sistema nacional de seguridad pública. Entonces no tenemos los policías que necesitamos. Y el otro problema es la gran diferencia. Los policías municipales, por lo general, ganan mucho menos. La policía estatal ya con sus prestaciones, lo que nos cuesta al Estado son 17.000 pesos. En el caso de las policías municipales, la policía gana 6.000 pesos en promedio sin ninguna prestación. Difícilmente hay que ganarse a esa reforma, la cual sea más fácil que entra, llegará a la policía organizada, le va a ofrecerse 1.000 pesos a la semana y va a ser su aliada. Y eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos realmente tener una estandarización en la policía para hacerla profesional. Y por eso yo lo que estoy proponiendo es que en lugar de tener 212 policías municipales y una policía estatal, que tengamos una sola policía para todos los municipios de Granados. Una sola policía implicaría estandarizar. Que todos tengan el mismo ruendo, la misma preparación, la misma capacitación. Y lo más importante es que todos tengan de manera obligatoria los controles de confianza y evaluaciones. Que es fundamental en eso. Que todos van a tener también la posibilidad de tener una carrera policial. Como cualquier actividad, ser policía es una profesión. Es una profesión devaluada por la propia sociedad, pero es muy importante la labor que realizan. Y por eso tienen que tener ellos también la posibilidad de tener movilidad laboral. Que si encuentras después de la academia, ser policía. Según tus métodos, ir subiendo de rango para tener también la posibilidad de acceder a un mejor sueño y a una mejor calidad de vida para tu familia. Tener todos, por ejemplo, la posibilidad de tener acceso a la vivienda, de tener acceso a un seguro médico, a un seguro de vida. Que eso no lo tienen los policías municipales y se mueren los dedos y desaparadas a sus familias. Entonces, necesitamos generar realmente una policía profesional donde haya movilidad laboral y meritocracia. Que realmente, a lo largo de los años, estas policías y estos policías puedan tener la posibilidad también, como cualquier ser humano, de darle una calidad de vida adecuada a sus familias. Entonces, yo propongo una sola policía, que creo que puede funcionar muy bien, porque tendría un mando único, tendría estrategias regionales que serían mucho más adecuadas. Actualmente, ¿qué pasa con las policías municipales? El alcalde tiene la posibilidad de poner al director de la policía. ¿Y qué es lo que pasa con el compadre, con el amigo, con alguien que no tiene vocación de policía y que no tiene la capacidad de dar un buen servicio? Aquí en este caso, bueno, tendrías un solo mando, tendrías una estrategia regionalizada y con esto podríamos dar un servicio. Pero, ¿cómo se va a hacer? En primer lugar, no tenemos la capacidad de formar policías. Actualmente hay solamente una cadena, que ustedes la conocen, la de aquí del Encero. Son 1.200 policías que se pueden formar por año y ahí mismo se hacen las evaluaciones y controles de confianza, pero solamente hay capacidad para 5.600 policías anualmente. Por eso se tienen que hacer dos nuevas cadenas, estoy proponiendo una cosa entre los de Cuatzacoalcos, para tener la capacidad precisamente de formar los policías que necesitamos para llegar a 5.000 más, para que llegáramos a 15.000 en los próximos seis años y que podamos tener la posibilidad de evaluar a todos y hacerle sus controles de confianza. Esto requiere dinero. Por eso cuando hay todos los candidatos que hablan que le van a quitar dinero a seguridad pública para dárselo al campo, pues es la cosa más absurda que existe. La seguridad cuesta, el invertir. Yo sé, exacto, de dónde va a salir el dinero. Mi propuesta es que en mi primer año podamos implementar el I. Yo no sé el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública, y con esto poder ir formando a los nuevos policías, hacer la nueva infraestructura. Hay que mejorar los ecuatros, hay que modernizar los ecuatros para que realmente podamos tener la posibilidad de que las cámaras de videovigilancia que se están instalando se les pueda sacar todo el cubo. Estoy proponiendo la creación de dos nuevos escritos, uno ya está en Buca del Río, pero lo mostraría en la ciudad de Tuxpan y uno más en Cuatzacoalcos. Y con esto generar también una estrategia de inteligencia en el salón que nos está llevando a cabo. Yo propongo crear el Centro Estatal de Inteligencia contra el Crimen, preparando a mi gobierno, porque es muy importante saber contra qué nos estamos enfrentando. Para enfrentar a la delincuencia, se requiere hacer, obviamente, un esfuerzo de entender en cada región qué bandas están operando, con qué elementos cuentan, qué recursos tienen, cuál es el modo superante, y con esto poder lograr hacer un trabajo eficaz de inteligencia para poder prevenir la comisión de delitos. De nada, no sirve tener una policía que esté percibiendo a delincuentes que ya mataron, ya robaron, ya querían. Lo más importante es tener información y hacer estrategias para poder prevenir que sucedan los delitos. Todo esto es una convención que se puede hacer con buena tecnología. Tengo acceso a muchas empresas que se dedican a eso. He tenido un contacto ya con el Partido de Israel. Estuve en la zona de Nueva York, hasta fue indicado, no entiendo por qué, pero estuve con Rudy Julián, con el examen de Nueva York. La verdad, he tenido un altísimo conocimiento en materia de seguridad. Estuvimos ya hablando a lo menos de la posibilidad de contratar a su empresa como asesores externos, porque para mí es lo que tenemos que hacer. Hay que tomar las experiencias de exceso de otros países, y de otras ciudades, traer las mejores tecnologías y así tener una policía realmente profesional y eficaz, perdón, bien equipada y con el número de elementos adecuados para poder dar un buen servicio a la ciudadanía. Mientras esto sucede, porque no es un tema inmediato, se requieren años para poderlo lograr. Lo que yo estoy proponiendo es que se quede la Marina y el Ejército. La Marina y el Ejército han sido fundamentales, junto con la Policía Federal y el Calmería, en ayudarnos en materia de seguridad mientras pasamos esta emergencia, porque realmente estamos en una situación de emergencia, que no es exclusiva de la cruz, es un tema de todo el país, pero que obviamente se tiene que atender, y a pesar de que el tema de tanto tráfico de los puestos organizados, donde el foro federal no es responsabilidad del Estado, yo no le voy a arreglar. Yo le voy a arreglar por todo, teniendo una buena influencia, podremos llegar a prevenir que los delitos sucedan. Y yo estoy convencido de que en el foro, en el mediano plazo, podemos tener realmente resultados muy importantes, que se sumaría a una estrategia de recuperación del individuo social, que es lo que tenemos que hacer para que a largo plazo se acabe con la delincuencia de manera perfecta. Esa es la respuesta. Muchas gracias, querida Tom. Se deben hacer también estas tres preguntas que haremos en una primera ronda, se harán todos los cambios. En consecuencia, daré uso de la voz a la contadora Leónora de la Villarguerdo para hacer la pregunta al sector económico, y posteriormente al biólogo Juan Carlos Estíbala. Una vez hechas estas dos preguntas, le pediremos al candidato que interviene. Bueno, pues buenos días a todos. Bien. ¿Cómo apoyarán a las pequeñas, a los pequeños emprendedores, a los empresarios ya consolidados, y a la perdura de las nuevas empresas? Ya que las pequeñas y las empresas generan el 80% de los empleos en el país. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos Estíbala, si quiere hacer la pregunta, por favor, para que posteriormente haya candidato a las cuadras económicas. Buenos días a todos. Mi querido candidato, buenos días. ¿Qué haría usted con la educación media y superior para volver a una palanca en el desarrollo económico, social, científico y técnico para los indianos, Colombia y otros países que han contribuido a mejorar el nivel de vida de todos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Las cifras son prácticamente mejor de la economía. Pero yo muchas veces hago la comparación con un centro comercial. Un centro comercial es el que desnudía la salida y a partir de esa salida salida se genera un negocio. Para mí la economía es lo que tiene que ser. Y ¿de qué estoy hablando? Del tema de la industrialización de nuestra economía. Está más que comprobado que los estados industrializados son los que mejores condiciones de vida tienen. Son los que tienen mejores empleos, los que los empleos están mejor pagados y el desarrollo en general de las sociedades es un desarrollo mucho más alentuado. Y uno de los esfuerzos que yo voy a hacer es precisamente para atraer las grandes inversiones, para atraer las industrias importantes. ¿Por qué? Porque funciona como mienda salida. Porque a partir de la industria empresaria, de las grandes industrias, se generan economías, se generan un público de empresas que estaban siendo las que abastecen y las que dan servicios precisamente a estas grandes industrias. Y eso es lo que pasa muchas veces con los parques. Se ponen una gran altura y a partir de ahí lo que pasa en el barrio se pone la armadura de coches y alrededor está el que fabrica llantas, el que fabrica la piecicita, el que fabrica la miel para los asientos, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer en Veracruz. Y yo creo que Veracruz tiene una gran oportunidad de ser un Estado industrializado en los próximos años. Y no lo digo nada por decirlo. Veracruz tiene una potencia económica y tiene grandes oportunidades para que así sea. Y les doy un ejemplo muy claro. El tema de la industria energética. Según la Secretaría de Economía, perdón, de Energía del Gobierno Federal, en los próximos 15 años llegarán a Veracruz 44 mil millones de dólares de inversión extranjera digital por el tema de la industria energética. En esos 15 años, gracias a esta inversión, se van a generar en Veracruz 500 mil nuevos empleos, empleos permanentes, bien pagados, que sin duda van a hacer de nuestra economía de espejo. A partir de esas industrias, las industrias empiezan a generar, hay derrama económica, empiezan a generar recursos, las ferreterías, las constructoras, la misma infraestructura empieza a avanzar. Hay realmente muchas posibilidades a partir de la instalación de estas nuevas empresas. Entonces, cuando yo escucho a partidos políticos o a candidatos que hablan en contra de la reforma energética, son suicidas. Están hablando en contra de Veracruz. Porque la industria energética es la que nos va a acercar delante en los próximos años. Es la que va a generar una mayor cantidad de empleos. De la industria de vocación energética somos el primer estado productor de energía eléctrica en todo el país y tenemos, pues obviamente, instalaciones estratégicas de Pemex, pero tenemos ya cimientos de petróleo, tenemos gas, tenemos la posibilidad de energías alternativas. Acá usted, a cabo, van a instalar en estos días ya un parque solar de mil hectáreas de unos españoles impresionantes lo que se está haciendo, de unos trabajos, ya es en la eólica, en la eólica, en la eólica, realmente tenemos la posibilidad de que la industria energética en sí sea ligada por la economía en los próximos años. Pero no es nada más eso, lo que está pasando en el puerto de Veracruz. Cuadruplica la carga que va a haber esa manica en el puerto, gracias a la construcción del nuevo puerto, va a generar muchas opciones, muchas posibilidades económicas. En los próximos cinco años, el nuevo puerto de Veracruz va a generar 140 millones de empleos. Si en mil directos, si en mil directos. Esto obviamente genera toda una situación de profundidad. Ya hay dos parques industriales de mil hectáreas cada uno que se van a construir cercanos al puerto de Veracruz. Uno de una empresa de Orizaba y los otros de Guanajuato, que son los que hicieron los parques industriales de Silao, de Lagos de Moreno, de Abascalientes, de San Francisco y Querétaro. Hicieron ese círculo industrial que ha generado un bienestar enorme para todo el país. Entonces, Veracruz puede ser un estado industrial. La zona económica especial de Pazacoalcos, las ventajas fiscales que tiene esa zona son increíbles y eso va a generar necesariamente industria en esa zona. No nada más el tema de la construcción de petróleo, de gas, es un tema simplemente petroquímica. Están haciendo un poco por el leo, ese tipo de cosas. La zona del norte, la gran oportunidad que tenemos en el tramo entre Poza Rica y Tuxpan. Es una zona en donde hay mano de obra calificada, donde Tuxpan ya es el puerto más cercano a la Ciudad de México. Ahí hay un puerto a la altura que se puede utilizar para sacar los productos hacia Europa y a Estados Unidos. Y ahí es algo que estoy proponiendo, generar una zona económica especial estatal. Ya que la zona económica especial federal está muy complicada, que se abra más, solamente hay 50% del país. Hacer una versión estatal en donde en esas zonas se les dé la infraestructura, en primer lugar, se les dé tierra barata. Y se les dé estímulos fiscales, que no se les cobre prediar, que no se les cobre impuestos de la romina, que no se les cobre impuestos sobre la atención de bienes. Todo para generar precisamente una condición de competitividad. Que creo que ese es el gran objetivo. Para atraer las grandes agresiones se requiere ser competitivos. Y para ser competitivos, pues hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Entonces, estamos compitiendo contra otros estados, contra otros países del mundo por las mismas inversiones. Y van a venir a los lugares donde les den más facilidades. Entonces, nos tenemos que hacer fáciles para la inversión. En lugar de que haya meses en los trámites, yo estoy proponiendo que sea ventanilla única. Como lo dice en Boca de Río, funcionó bien. Una unidad especializada para nuevas inversiones. Que sea el contacto único del inversionista con el gobierno. Que no tenga que ir a 20 de competencias. Entonces, que en esa oficina te ayuden con todas las dependencias del gobierno con trámites. Y que ayuden también con los trámites ante el gobierno federal y los gobiernos municipales. Que muchas veces son también la barrera que existe para las nuevas inversiones. Estoy proponiendo también un paquete de reformas para fomentar la inversión. Hay que hacer modificaciones al código financiero. Tenemos que hacer modificaciones en la ley de mejora regulatoria para que no tengamos tantos trámites y tantas normativas para poder abrir un negocio. Tenemos que hacer realmente todo lo necesario para que la gente que viene a invertir tenga la certeza jurídica también. Que sepa que Veracruz impera la ley, que hay una infraestructura adecuada para poder ellos trasladar sus productos. Tiene que haber seguridad pública y en general. Y ahí voy a la segunda pregunta. Tener la posibilidad de tener la mano de obra necesaria, la mano de obra calificada, para que nuestra gente se quede con esos empleos. Entonces, algo que estoy proponiendo es alinear los planes de estudio de, en primer lugar, los tecnológicos que hay en Veracruz, los estatales, con las necesidades de las industrias que vienen. El sistema de tecnológicos que tiene Veracruz es espectacular, de verdad. Es un sistema en donde se tienen constantemente premios internacionales, en robótica, en temas de programación. Los chavos están haciendo con muy poquito línea, con muy poquitos recursos, cosas espectaculares. Pero ¿qué es lo que pasa? Que salen de la escuela, salen del tecnológico y nos estamos convirtiendo en exportadores de jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque un cuate que sale experto en robótica no tiene nada que hacer en Veracruz. Se tiene que ir a Majío, se tiene que ir a Nuevo León, se tiene que ir a Jalisco, se tiene que ir a Querétaro, se tiene que ir a la Ciudad de México, porque aquí no encuentra chavos. Entonces, si va a haber una inversión importante en materia energética, pues prepárenos para los temas energéticos, para que estos chavos tengan todos los elementos y las capacidades para acceder a los nuevos empleos que se van a generar, tenemos que estar listos, tenemos que alinear los esfuerzos de educación media superior y superior con las necesidades de las industrias que vienen. Eso es fundamental para poder tener la posibilidad de que nuestra gente se quede con los empleos que se van a generar. Pero mi perspectiva es que Veracruz en los próximos años tendrá un crecimiento económico muy importante. Hay muchas cuestiones, no nada más en el tema energético e industrial. Yo creo que en el sector primario, la gran mayoría de las economías de gente, precisamente desde el sector primario, casi el 80% de los empleos de Veracruz son de ese sector, hay que promover también la agroindustria. Lo que está pasando, por ejemplo, en San Rafael Martínez, es ejemplo, como ellos han logrado hacer una agroindustria a partir de la conversa, es espectacular, es lo que tenemos que hacer con todos los productos de Veracruz. Y yo creo que esto, junto con el turismo y junto con, obviamente, la posibilidad de emprender turismo, podemos lograr condiciones económicas muy, muy importantes y muy favorables para mi inversión en Veracruz. Algo que estoy proponiendo específicamente para Jalapa. A mí, la cuestión económica en Jalapa siempre me ha preocupado, depende prácticamente de la universidad y del gobierno. Cuando el gobierno no tiene dinero, Jalapa sufre y son temas que no deberían suceder. Y algo que estoy proponiendo es tratar de generar una nueva actividad económica en Jalapa. Y ahora me dicen que estoy loco, pero creo que es una buena idea. A partir precisamente del tema de los tecnológicos, habiendo tal posibilidad de tener mano de obra calificada, algo que estoy proponiendo es hacer aquí en el mix de Jalapa, que actualmente se ocupa para hacer 15 años y bodas, en ese sentido, hacerlo el Centro Estatal de Alta Tecnología de Veracruz. En donde en ese lugar sería, traeríamos a los mejores jóvenes, la idea es empezar con mil jóvenes, los mejores promedios, los más talentosos de todo el sistema de tecnológicos de Veracruz, más de universidades privadas que quisieran estar, traer maestros de las mejores universidades del mundo, generar posgrados, generar investigación y ahí también una incubadora de negocios, de la industria 4.0, que le dicen. Esto es algo que hicieron en Colombia, en una ciudad que se llama Manizales, en medio de la cara, le entendieron perfectamente bien. A través del impulso del gobierno, Manizales se devolvió al día de hoy uno de los maquiladores más importantes en materia de programación. Ahí escriben casi todo el código para las aplicaciones y los programas de Google, de Apple, de muchas de estas empresas mundiales que necesitan precisamente ese tipo de conocimiento. Y la ciudad de Manizales vive de eso. Entonces, para mí Jalapa, siendo una ciudad con mucha cultura, con tecnología, con muchos estudiantes, puede ser un lugar en donde esa pueda ser una nueva posibilidad de negocio, que aquí estemos haciendo programación. Hay gente en los tecnológicos que está haciendo drones, que hacen máquinas para penas agrícolas. O sea, hay mucha posibilidad para generar nuevas patentes, que eso es fundamental, pero no es de los estados con menos patentes de todo el país. Necesitamos generar patentes a partir de innovación y generar una nueva economía para Jalapa. Que no viva nada más del gobierno, de la universidad, sino que tenga la posibilidad de tener otro tipo de actividad económica que genera empleo y que genera sobre todo la empresa para la región. Esa es la respuesta. Muchas gracias, señoría. A partir de este momento,